Música Quería hablar de mi compañera Liliana Rodríguez, tremenda número 2, te diría un estilo soñora, tremenda jugadora, vuelvo a repetirlo, y gran persona, primero, ante todo, nunca perdió su humildad, la manera de ser que tiene, y siempre apoyando en el fútbol, estuvo 10 años como capitana, y eso habla muy bien de ella, y tenías que pasarla, porque no era fácil pasarla, tremenda 2 que era, era alta, tenía altura, no llegaba nadie a pasarla a ella, y bueno, cuando alguna tenía algún problema o venía mal, ella siempre trataba de alentarte, o no te salía una jugada, siempre trataba de alentarte, vamos, que va a salir, que vos podés, y siempre aconsejando bien, pero, por sobre todo, muy buena persona, eso es lo que puedo caracterizarte de ella, sin palabras, para mí, como amiga, hermana, y grande, una genia total. Música 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 Música